En este 2021 el país está entrando en una especie de incertidumbre, ya que es un año de elecciones y el panorama se perfila incierto, ya que la oposición aún no termina de unirse y el gobierno sigue sin querer dar muestras de voluntad, dijo el diplomático Edgar Parrales. La oposición no termina todavía de unirse, de aglutinarse y el orteguismo sigue dando muestras de no querer hacer cambios. La comunidad internacional le ha puesto un límite a Ortega Murillo para que hagan los cambios necesarios a más tardar ya al llegar el mes de mayo de este año. Ellos se están resistiendo y realmente ahí es donde está, digamos, la fuente de la incertidumbre. Porque Ortega ha decidido llegar hasta, digamos, un punto extremo, hasta un punto final, y no entiende que las situaciones de los países y de la vida cambian con el tiempo, que no son exactamente iguales. Parrales agrega que si el gobierno continúa actuando como hasta hoy lo ha hecho, podría llevarlo a un fracaso total en las próximas elecciones. Puede llevarlo a un fracaso total. Si él sabe ser inteligente, si él sabe ser ponderado y juicioso, él podrá entender que ganamos todos. Ganamos todos. Gana Nicaragua, gana la oposición, gana la paz en el país y gana el futuro. De manera que se va a seguir, digamos, en el trabajo de hacer la presión, porque hay que hacerlo. Pero habrá que ver hasta qué punto será posible llegar para que este señor y su mujer entiendan que tienen que abrirse, que tienen que cumplir los compromisos firmados y acordados, y que tienen que abrir las puertas hacia un proceso electoral democratizador, democratizante y que realmente enrumbe a Nicaragua hacia el futuro. Esperemos que en realidad, pues, Dios ilumine a esta gente y que ellos entiendan que estamos en una encrucijada en la cual no quedan más que dos alternativas, o la alternativa del desastre total llevado a cabo por la terquera de ellos, o la alternativa de salir hacia un futuro luminoso, esperanzador, prometedor para todos los nicaragüenses. Noticias 12, Darlin Telles